Buenísima. Agua muy clara. Agua muy clara. Y va a estar súper clara. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Porque ya había estado muy difícil, ya no sucio, sino que con alga. Se veía bien oscuro. Ahora está hasta pa' bucear. Como dejó un ronco. Vamos a ver. 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 Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias.